...Jorge... ...tú y yo somos como dos peces... ...dos pececillos de agua fría, lugares... ...lo que pasa es que tú no te conformas con estar dentro de la pecera... ...como peces en una pecera... ...así contemplan su destino los personajes de azul oscuro casi negro... ...un vidrio lo separa permanentemente de sus sueños... ...pero esto no tiene por qué ser así... ...¿crees que está contigo solo para quedarse embarazada? ...tú dejó una tía así, si iba a fijar en mí fuera del talego... ...¿por qué te fijaste en mi hermano? ...porque se sentó a lo mío... ...porque me hizo reír... ...porque tiene unos ojos preciosos... ...película de personajes zarandeados por la vida... ...con algo de realismo cotidiano y muchos elementos de comedia... ...magnífica ópera prima de uno de los cortometrajistas... ...más admirados de nuestro país... ...¿por qué no te gusta trabajar deportero? ...¿por qué no le gusta trabajar deportero? ...porque no es lo que yo he elegido... ...porque no es lo que yo he elegido... ...azul, oscuro, casi negro... ...los tres premios obtenidos en el Festival de Málaga... ...y un boca a boca que no cesó desde el primer día de su estreno... ...hicieron que azul oscuro casi negro... ...se convirtiera en una de las películas más admiradas de su temporada... ...siendo elegida por versión española como la más interesante del año... ...así que si les parece me voy a quedar aquí callado... ...sentado un buen rato... ...que ustedes me miren el tiempo que necesiten oportuno... ...voy a estar aquí callado un buen rato... ...el tiempo que ustedes necesiten oportuno... ...y bueno, pues vean si les transmito algo bueno... ...y a ver si les transmito algo bueno o... ...que no, 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 que tengo un papelito... ...el éxito culminó con la obtención de los Goyas... ...a mejor director novel, mejor actor revelación para Kim Gutiérrez... ...y mejor actor de reparto para Antonio de la Torre... ...estos dos lideran a un grupo de actores... ...que ofrecen un recital de ternura, sentido del humor... ...y alta intensidad emocional... ...que hay que aprender a mentir... ...que si no todo es muy mal en la vida, te enteras... ...llegar a Pocatí te va de puta madre... ...salma, salma, culito de rana... ...Azul Oscuro Casi Negro es un estado de ánimo... ...también es una película que nos recuerda... ...que todos tenemos pasados que pesan como losas... ...y que oscurecen el futuro... ...pero el futuro sigue estando allí... ...no sé si quiere hacerlo... ...tienes una hora para decidirlo... ...ella es familia... ...y lo otro es lo otro... ...¿qué te crees, que eres el único que lo está pasando mal? ...pero esto qué cojones, es una secta... ...una familia... ...y ya está... ...sí, ya está... Hola, buenas noches... ...cuando faltan sólo 15 días para la entrega de los premios Goya... ...proponemos la película encumbrada por la Academia en 2007... ...como la revelación del año... ...un Goya que seguramente facilitó a su director y protagonista... ...continuar con su incipiente carrera... ...damos las buenas noches a los invitados de hoy... ...Daniel Sánchez Arevalo, bienvenido de nuevo... Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí... ...Kim Gutiérrez, bienvenido Kim... Buenas noches. ...para estar al programa... ...Marta Etura... Buenas. ...bienvenidos los tres... ...voy a empezar por ti para aclarar lo de incipiente carrera... ...porque no me refiero a ti concretamente... ...porque cuando hiciste Azul Oscuro... ...ya tenías un montón de personajes maravillosos... ...con grandes directores de este país... ...y precisamente por eso quiero que me cuentes... ...qué te sedujo del proyecto... ...de un hasta ese momento cortometrajista brillantísimo... ...que por fin rodaba su ópera prima... ...que estábamos todos esperando a ver qué iba a hacer... ...Daniel Sánchez Arevalo... ...después de tantos cortos buenos y tantos premios... ...¿qué te sedujo de la película? ...pues me sedujo en parte lo que acabas de decir... ...que tenía una carrera de cortometrajista impecable... ...y premiadísima... ...y segundo el guión... ...porque me gustó mucho el guión... ...y tercero que era un personaje muy diferente a lo que había hecho... ...y tenía la oportunidad de hacer algo diferente... ...y bueno luego hice la prueba y fue un gusto... ...la prueba... ...en una prueba enseguida ves el ambiente que pueda haber en el trabajo... ...y hubo muy buen ambiente y fue una prueba con la que... ...no sé, que conservo un gran recuerdo y... ...y todo eso me encaminó a decidirme por supuesto que sí... ...cuando él lo quiso claro... ...que él era el jefe... ...es que ya nos acorda de una anécdota muy bonita... ...a ver... ...mamá ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿habrá? ¡Mamá abre la puerta! ...es que yo estuve nominado en el... ...con express, a Goya, a lo mejor corto... ...fue el año de ver mis ojos... ...y en la fiesta, borrachos... ...nos colamos en la fiesta de todos mis ojos... ...porque no estábamos invitados a ninguna... ...yo me acerqué a Marta y le dije... ...un día voy a escribir una película para ti... ...toma ya... ...por Dios, qué maravilla... ...¿me te acordabas? ...me dijo algo así, me dio una palmadida... ...yo, sí, sí, chaval, palmadida... ...pues mira Quint lo estaba diciendo... ...que en ese momento no lo sabías... ...para que veas... ...Quint, tú empezaste tu carrera cinematográfica... ...de la mano de Daniel... ...y realmente os habéis traído suerte... ...porque no os ha ido nada mal a ninguno... ...es más, seguís trabajando juntos... ...y haciendo películas maravillosas... ...como Primos, que ahora hablaremos de ella... ...que es la nueva película de Dani... ...que se estrena el 4 de febrero... ...ahí, no, es ahí... ...ahí, no, sí, 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 sí... ...mejor... ...era un personaje muy complejo y muy completo... ...para ser tu primer personaje en un largometraje... ...en la pantalla grande... ...y eso no es habitual... ...cuéntanos cómo es Jorge... ...por qué genera tanta empatía... ...y qué ha supuesto para ti... ...pues supuso dejar de ser incipiente carrera... ...y empezar a hacer algo... ...no, a mí lo que me pasó con la primera lectura de guión... ...es que de repente sentí el personaje muy cercano... ...tuve la sensación de que... ...sabía perfectamente de lo que hablaba Jorge... ...y que me sentía capacitado... ...con toda la humildad que sí que pueda cargar esa frase... ...pero como para contarlo, ¿no?... ...y eso es ya... ...eso te queda... ...en realidad eso sí que da ansiedad... ...porque piensas... ...estaría muy bien hacer esto... ...porque de repente te sientes cercano muy rápidamente... ...y crees que eso... ...no sé, cuando crees que puedes contar una historia... ...y que crees en lo que cuenta... ...y te apetece contarlo realmente... ...luchas mucho para conseguirlo... ...es lo que hice... ...me preparé una prueba lo máximo que pude... ...me contó muy bien la historia... ...y me gustó mucho como la contaba... ...cómo me la narró... ...no me dio el guión... ...me dio las escenas solamente... ...y luego hicimos una prueba muy larga... ...que es de lo que me acuerdo... ...las primeras cosas con Daniel... ...fue que en cada toma me daba como 7 u 8 indicaciones... ...y en ese momento yo estaba haciendo televisión en Barcelona... ...y cuando llevas tiempo en televisión... ...lo que sucede es que la gente se acostumbra... ...y vas cada día a ruedas... ...y bueno, el personaje va solo, ¿no? ...y de repente echaba en falta que alguien me dijera cosas... ...y Daniel no me decía unas, me decía 8... ...y eso de repente fue de... ...sería maravilloso currar con este tío, ¿no? ...y bueno... ...y ocurrió... ...y ahora somos novios... ...tal cual, vamos... ...tal cual... ...perdone... ...normalmente damos la última palabra al director... ...para que introduzca al espectador en la película que vamos a ver... ...pero... ...quiero que antes, por favor, nos hables de Primos... ...porque hemos tenido... ...el honor de poder verla ya... ...antes de que llegue a las salas... ...si le doy vuelve... ...si le doy vuelve... ...nos lo hemos pasado genial... ...es una comedia de corte clásico... ...luminosa, romántica, maravillosa... ...en la que Kim vuelve a ser el protagonista... ...junto a Raúl Arevalo y Adrián Lastra... ...y es una joya de película... ...se estrena el día 4... ...llega a las salas y me gustaría... ...pues primero que introduzcas todo al espectador... ...en lo que va a ser Primos... ...y lo que significa para ti esa película... ...y ya después... ...entremos con Azul Oscuro... ...bueno, tu introducción ha sido maravillosa... ...sí, bueno, es que es mi opinión... ...directamente... ...señó el número... ...pero cuando nos gusta... ...bueno, pues está bien que se nos note... ...claro... ...bueno, yo con Primos... ...sobre todo tenía la necesidad de... ...yo a nivel vital de parar... ...de... ...de... ...venía con mucha tralla... ...de...de encadenar muchos proyectos... ...venía de gordos... ...una película muy... ...muy asfixiante en muchos sentidos... ...no... ...muy compleja... ...y de repente quería parar y no hacer nada... ...pero de repente me di cuenta... ...que a veces... ...parar, puede ser hacer otro tipo de cine... ...otro tipo de película... ...entonces tenía mucha necesidad... ...de dar cierta ligereza a mi vida... ...y de... ...y transmitirla también a la película... ...no... ...hacer una... ...una comedia... ...de principio a fin... ...que fuera... ...eh... ...pues... ...muy coherente en ese sentido... ...no... ...porque yo enseguida me voy para el lado un poco... ...trágico de la vida... ...pero era como uno... ...voy a hacer un ejercicio de optimismo... ...del principio al final... ...de cómo un personaje se enfrenta a una crisis... ...una crisis sentimental... ...de la mejor manera posible... ...que es... ...moviendo, ¿no?... ...avanzando, ¿no?... ...no regodeándote en tu dolor... ...y en tu miseria, ¿no?... ...entonces... ...básicamente lo único que pretendía era... ...pues... 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 ...crear buen rollo, ¿no?... ...y... ...y crear una sensación de... ...de... ...de estar a gusto viendo la película... ...y salir un poquito más... ...más contento de lo que entraste. Pues lo has conseguido... ...Dani, te lo garantizo... ...porque... ...el equipo se lo ha pasado... ...genial viendo la película... ...no vamos a desvelar nada más... ...que vayan... ...al cine a verla... ...que es de lo que se trata... ...y ahora vamos a ver... ...si te parece... ...Azul Oscuro Casi Negro... ...y te pido también... ...que introduzcas al espectador... ...siempre hay algo de optimismo en ti, ¿eh?... ...tus personajes avanzan... ...no nos dejas tirados... ...como espectadores, ¿eh?... ...verdaderamente. Nada más yo tengo mucha necesidad... ...de que no haya ni buenos ni malos... ...de no juzgar a los personajes... ...de trátalos con mucho cariño... ...y mucho amor... ...es... ...me resulta difícil... ...presentar ahora mismo... ...Azul Oscuro Casi Negro... ...porque llevo cuatro años sin verla... ...pues ahora la vemos juntos... ...y porque a mí no me gusta nada rebodearme... ...en el trabajo que ya has hecho... ...me gusta seguir avanzando... ...hacer otras cosas, ¿no?... ...pero... ...pero desde luego que... ...que es probablemente mi proyecto... ...más largamente cocinado... ...preparado, cuidado... ...o sea, como que yo tenía muy claro... ...que para dar el salto al largometraje... ...tenía que tener una historia que contar... ...y si no, no lo iba a hacer... ...no tenía prisa... ...no sentía la necesidad... ...entonces... ...fue el resultado de muchos años de preparación... ...en el corto... ...y lo hice cuando lo sentía... ...que era un proceso natural... ...y que era el momento, ¿no?... ...y sobre todo... ...me arrupe de... ...bueno, de estos dos fieras... ...y un reparto... ...yo necesitaba estar muy seguro... ...y muy tranquilo... ...en todos los aspectos, ¿no?... ...y para mí el primordial es... ...los actores, ¿no?... ...tener esa sensación de... ...de familia... ...felicidades... ...gracias... ...de que ellos van a tirar de mí... ...igual que yo voy a tirar de ellos... ...pues también nos salió muy bien... ...nos salió fenomenal... ...vamos a... ...a verla de nuevo... ...o a que la descubra... ...quien la vea por primera vez... ...que me da cierta envidia... ...vamos a verla y luego... ...seguimos hablando de todo lo que propone... ...Azul Oscuro Casi Negro... ...vamos a disfrutar... ...de la ópera prima de Daniel Sánchez Arevalo... ...Azul Oscuro Casi Negro... ...esa particular mezcla de drama... ...y comedia apoyada especialmente... ...en unos brillantes e inteligentísimos diálogos... ...y en un fenomenal grupo de actores... ...junto a Kim Gutiérrez y Marta de Tura... ...los magníficos Antonio de la Torre... ...Raul Arevalo, Héctor Colomé... ...Manuel Morón o Roberto Enríquez... ...dejaos introducir con ellos en esta pecera... ...desde la que unos entrañables peces asustados... ...contemplan el mundo a su alrededor... ...y descubrir si es posible romper el cristal... ...que los aísla... ...os dejamos ya con Azul Oscuro Casi Negro... ...que la disfrutéis... ...nos vemos ahora. Jorge no consigue por el momento... ...alcanzar su sueño profesional... ...pero al menos ha sido capaz... ...de agarrar las riendas de su destino... ...sin duda un rayo de esperanza... ...para este final... ...que deja la botella medio llena... ...o medio vacía según se mire... ...pero que de alguna manera... ...saca de la pecera a estos peces despistados... ...que son los protagonistas... ...de Azul Oscuro Casi Negro... ...Daniel Sánchez Arevalo... ...buenas noches de nuevo... ...buenas noches... ...Kin Gutiérrez, buenas noches... ...buenas noches... ...Jorge... Marta de Tura, Paula... ...es un personaje con el que todos podemos identificarnos... ...reconocernos... ...y crea muchísima empatía... ...por su ternura... ...por su fragilidad... ...por un montón de cosas... ...él... ...no ha conquistado exactamente lo que quería... ...pero ha tomado una decisión... ...que es mucho para... ...para alguien como Jorge... ...¿cómo viviste tú ese final... ...al prepararte el personaje... ...es un final positivo, esperanzador? Sí, es cierto que el final de la peli... ...pero yo creo que es más una cuestión... ...en global de la peli... ...para el personaje es un final con victoria... ...para mí sin duda era un final con victoria... ...porque digamos que la lucha... ...hay una frase de hecho que me sorprende... ...la vigencia que tiene todavía... ...que es lo de... ...una frase que dijo Dani una vez... ...y que yo... ...rodando me acuerdo que me agarraba ya todo el rato... ...que es... ...los personajes de mis películas... ...encuentran en sí mismos a sus peores enemigos... ...tú descudas en tu padre... ...tú hermano... ...en mí... ...pero eres tú mismo el que no te dejas vivir... ...total, con lo gorda que estoy ya da igual un poquito más... ...ya está bien de la excusita de cómo estoy gorda y acomplejada... ...y la sociedad me margina... ...puedo comer lo que me dé la gana... ...que luchamos, ¿contra éstas? ...no, contra nosotros mismos... ...pues va a estar reñido, macho... ...quedamos en que ella avisaría a sus invitados... ...y yo avisaría a los míos... ...como veréis, eso no ha sido así... ...así que ahora os agradecería, por favor... ...que fuerais abandonando la iglesia... ...porque me gustaría quedarme aquí... ...un rato solo... ...o sea, yo pensaba, a lo mejor... ...pasados los años uno se da cuenta que no, ya no... ...que ya te superas... ...no, no, no, la lucha está ahí siempre... ...pero en este caso es una lucha con victoria... ...o sea, es una lucha recurrente... ...que muchas veces tienes que luchar contra... ...contra ti mismo para... ...bueno, porque esos miedos van asomando de vez en cuando... ...y hay que estar atento para todos los controlados... ...pero en este caso me da la sensación que... ...que Jorge gana uno, ¿no?... ...que es el... ...no, que es las limitaciones que él se ponía... ...y es empezar por algo que es tangible... ...y que puede hacer, ¿no?... ...que es en ese escenario parecido, ¿no?... ...que es que es por tener un otro edificio... ...eso es un cambio brutal... ...ya no está con su padre... ...su padre se hace cargo de su hermano... ...y bueno, tiene un futuro abierto con Paula... ...que no está claro lo que ocurre... ...pero sin duda ha ganado una batalla. ...es el pequeño primer paso... ...desde que todo puede empezar a cambiar, ¿no?... ...o sea que es muy pequeño... ...realmente es un cambio leve... ...eso no dice una victoria... ...pero para mí es una victoria, vamos a... ...por la mínima en la prórroga... ...lo que pasa que es suficiente... ...y es su victoria... ...y es suyo... ...entonces a partir de ahí... ...es como que parece que... ...puede encarrilar sus propias decisiones, ¿no?... ...sin tener ese bagaje... ...y ese lastre de su padre... ...de su hermano... ...que ahí aparecen al final un poco para... ...como una película de terror, ¿no?... ...hay mucha gente... ...que pensaba que están muertos... ...el padre y el hijo que aparecen ahí... ...nada, que es una especie de... ...bueno, de aparición... ...pero que no, que están... ...que están muertos... ...a mí me encantan las películas... ...que tienen un final abierto... ...que... ...que se queda abierto... ...a que cada espectador elija... ...el final que más le guste... ...y que más desee... ...en mi caso... ...yo creo que... ...que ellos acaban juntos... ...tú le abandonas, seguro... ...como todas... ...que dices... ...que no... ...a que no al final... ...que es... ...que no... ...y ese hijo es el primero... ...sí, yo creo que sí... ...y además me encanta... ...por ejemplo, la relación que se establece entre... ...Antonio y su padre... ...esa parte de la historia... ...porque la película tiene un montón de historias... ...y esa parte de la historia... ...que no se conoce... ...que es el pasado de Antonio... ...¿qué pasó en esa familia... ...que le echaron de casa... ...qué relación había ahí... ...que no se ve... ...se cuenta, pero no se ve... ...y luego cuando él vuelve... ...cómo la vida le regala... ...que su padre tenga mala memoria... ...¿cree que le ha venido papá? ...ya... ...y gracias a eso... ...puede volver a tener una relación con su padre... ...y eso me parece precioso, ¿no? ...también tiene deberes... ...deberes, dice... ...¿tú crees que con esta cara yo puedo tener deberes? ...te da la imaginación de decir... ...ya está, otra vez hay una familia... ...una nueva familia... ...una nueva relación... ...¿te acuerdas cómo me llamo? ...yo creo que ellos siguen juntos... ...y no sé... ...yo también me considero muy optimista como Daniel... ...y siempre veo un final buenísimo... ...pero evidentemente eso es otra película... ...Jorge, te quiero pedir un favor... ...bueno, de hecho te lo queremos pedir los dos... ...fue idea suya... ...las decisiones que ella toma pueden ser... ...juzgadas y condenadas, ¿no? ...o sea, el hecho de querer quedarse embarazada... ...para cambiar de módulo... ...utilizar a alguien... ...del que no estás realmente enamorada, ¿no? ...y que realmente él sí... ...entonces no queríamos que el espectador realmente la juzgara... ...queríamos que simplemente comprendiera su situación... ...que está atrapada en unas circunstancias... ...y que a partir de ahí, pues... ...buscar la empatía, pero no de una manera descarada, ¿no? ...o sea, la verdad es que hablamos mucho de la sonrisa, ¿no? ...que teníamos que vigilar mucho la sonrisa del personaje, ¿no? ...porque es una tía muy dolida, muy herida... ...con muchas barreras, con muchos miedos... ...entonces... ...me metía mucha caña, sé dura, sé dura... ...en cuanto sonreía un poquito, no... ...no me dejaba sonreír... ...no, porque además mira la sonrisa que tiene... ...entonces había que... ...vamos a usarla cuando realmente sea... ...para tener más efecto, ¿no? ...pero yo entiendo además que todos los actores tienden a... ...a querer salvar a sus personajes... ...yo también, ¿eh? ...como director y como guionista... ...pero hay momentos en los que hay que un poco enfangarse, ¿no? ...y meterse en el barro... ...y no saber muy bien por dónde va este personaje... ...hay una cosa que me gusta mucho de Paula... ...que ella es sincera, ella es completamente sincera... ...de decir, esto es lo que hay, yo quiero esto... ...y creo que eso forma parte de su atractivo... ...creo que a ellos... ...les acabo gustando por eso... ...porque no hay maldad, esto es lo que yo deseo... ...si tú lo quieres... ...y me lo acaban dando... ...y ellos son tan generosos conmigo, los dos... ...que claro, a mí me resultaba muy difícil eso... ...decir, bueno, desde qué lugar... ...yo me pongo dura ante alguien... ...que está siendo tan generoso conmigo, ¿no? ¿Por qué te fijaste en mi hermano? Porque se sentó a lo mío... ...porque me hizo reír... ...porque tenía unos ojos preciosos... ...y porque era el único que no llevaba tatuajes... ...¿estás seguro que fuera de la cárcel nunca te hubieras fijado en él? ...que me daba la película, ¿no? ¡Ah, soy un yonki del amor! En la versión original de Azul Oscuro Cajinero... ...no existía un hermano, no había... ...pero de repente... ...quiero trabajar con Antonio de la Torre... ...y yo pues, ¿qué puedo hacer Antonio? ...el hermano... ...y dónde le pongo... ...queño, concreto... ...en el cual te puedes ser un poquito más feliz... ...nada más... ...o sea, no son muy ambiciosos en cuanto a sus objetivos vitales, ¿no? ...pero creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? ...que lo que queremos es estar bien... ...aquí en nuestra casa... ...al lado de nuestra pareja... ...en nuestro trabajo... ...en nuestra parcela pequeñita de vida que nos ha tocado, ya está. Enhorabuena. Gracias. Es un tono de drama con toques de comedia... ...y bueno, y es ese tono el que eliges... ...o el que te elige a ti para tu ópera prima... ...y como contabas en la presentación... ...es un poco tu forma natural de expresarte, ¿no? Digamos que ese tono dramático se intensifica en gordos... ...y lo has cortado radicalmente en primos... ...precisamente como ejercicio de optimismo... ...como contabas en la presentación... ...por si alguien no estaba con nosotros... ...pero he leído confesiones tuyas... ...que tenías que hacer un ejercicio de... ...de borrar, de recular, de rebobinar... ...y de volver a escribir secuencias... ...porque se te iba a veces hacia el drama, en primos, hacia la cuajería. Sí, o sea, yo creo que... ...es que yo creo que la comedia... ...tiene que tener una base dramática muy sólida... ...para que funcione realmente, ¿no? Si no... ...lo que queremos ver es al personaje sufrir... ...entonces a partir de ahí... ...lo puedes enfocar todo desde el drama o desde la comedia, ¿no? ...entonces aquí voy a hacer el ejercicio de... ...siempre ir buscando la luz insistentemente, ¿no? ...y quitando, o sea, todo, cualquier giro trágico... ...se me corría... ...borraba y tenía que volver para atrás... ...porque enseguida... ...la vida, o sea, tú estás aquí... ...es muy fácil que haya un cambio brusco... ...hacia lo dramático, ¿no? Es más, me parece más fácil escribir un drama que una comedia, ¿no? ...mantenerse fiel a eso... ...hasta el final. Y entonces va y me suelta... ...Diego, no puedo casarme contigo... ...no puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré, yo ahí no lloré... ...no lloré porque estaba convencido de que al final iba a recular... ...y que se iba a arrepentir y que todo iba a estar bien. ¿Cómo involucra a Daniel en un proyecto? ¿Cómo trabaja con vosotros? ¿Y cómo hace ese equipo que él necesita para... ...para vivir rodando? ¿Cómo os lleva a ese trabajo? Hombre, en ese sentido decide muy bien... ...y decide porque hace pruebas muy bien hechas... ...cosa que no suele ser habitual. Yo, vamos, firmo absolutamente con Marta... ...que la prueba que hicimos... ...yo también tengo un recuerdo espectacular... ...y hicimos... ...hice muchas pruebas yo además... ...hice con varios personajes... ...y escoge muy bien. O sea, escoge gente con la que... ...esto está mal que yo lo diga... ...pero... ...escoge bien el sentido... ...estoy hablando de lo personal. Escoge. Es gente con la que se siente cómoda... ...con la que sabe que puede confiar... ...con la que sabe que hasta en ocasiones... ...puede tirar del carro... ...puede hasta pasarse un poquito... ...y porque ya... ...ya un nivel de... ...en este caso estoy hablando de primos... ...ya un nivel de confianza ya donde... ...bueno, donde es recíproco... ...y eso también es bonito... ...muchas veces la relación actor-director... ...o sea, está bien que sea por los dos lados... ...de confianza mutua... ...de necesidad de expresar miedos... ...en las dos direcciones... ...no solo unidireccionalmente. ...y en azul oscuro pues... ...pues yo creo que es el... ...vamos, para mí fue la prueba de eso... ...de alguien con una capacidad para... ...para intentar que las cosas sean fáciles... ...cómodas y creativas para todos. Es que crea siempre un ambiente muy agradable... ...de estar a gusto... ...pues como dice él, como en familia, ¿no? Entonces ya... ...lo primero que haces es eso... ...crear un buen ambiente... ...y cuando te encuentras ahí... ...claro, pues es mucho más fácil... ...dar rienda suelta a la creatividad. Y además... Y luego yo la úlcera me la como yo solo, claro. Sí, tiene toda la pinta. En los ataques de ansiedad. Además lo hace por necesidad... ...o sea, de repente parece... ...no, es alguien que se está esforzando... ...por crear buen rollo... ...no, no, es que lo necesita. Lo necesita. O sea, o tiene buen rollo... ...no hace la peli, ¿no? No, es que no puedo, sino... ...yo creo que no puedo rodar... ...no podría... ...creo que vivir tampoco, ¿no? Como dice el refrán... ...todo lo que me gusta es ilegal... ...es inmoral y engorda. ¡Acción! Lo que yo más noto que he avanzado... ...en estos años... ...desde Azul, Oscuro, Caso y Negro... ...hasta Primor... ...es que el nivel de... ...de involucrar a los actores... ...cada vez es mayor, o sea... ...eh... ...y cada vez... ...o sea, porque en... ...en Azul, Oscuro, Caso y Negro... ...el guión... ...o sea, yo lo tenía guión... ...me salía cada coma... ...o sea, yo era como muy... ...muy pesado con ese sentido... ...y ahora de repente... ...el guionista se queda en casa... ...y solo va el director... ...y los actores están obligados a... ...a ser parte del proceso creativo también, ¿no? ...pero ya no en rodaje o en los ensayunos... ...o sea, desde el principio... ...yo dejo las puertas abiertas... ...y no es que... ...es una exigencia, ¿no? ...a... ...que vengan a aportar... ...todo lo que ellos tienen. Así que... ...que... ...que la beso y la acaricio y... ...comienzo a jugarla... ...y de repente me frena y me dice... ...en Primos... ...es que ellos venían a los ensayunos... ...sin saber los diálogos... ...es que no quería que se... ...quiero que lo que... ...que nos pongamos a trabajar... ...las circunstancias y la situación... ...y ya está... ...a ver qué pasa... ...y yo apuntaba... ...yo apuntando... ...y luego reescribía... ...entonces se lo pasaba... ...o sea, era un proceso de... ...al final no sabes... ...de quién es cada frase... ...y Primos, que es una comedia clásica... ...es tu proyecto más personal hasta el momento... ...¿por qué? ...pues porque me siento... ...íntimamente vinculado con los... ...con los tres primos... ...en su manera de ser... ...y en las cosas que les pasan... ¡Primo! ¡Aquí atrás! ¡Vaya, si es tú que que te has pensado, eh! ¡Váilte, váilte! ¡Váilte! ¡Váilte! Y además es muy curioso porque... ...me pareció bonito también... ...darle una visión más lúdica... ...más juguetona... ...más luminosa, más de comedia, ¿no? O sea, no... ...no mirarme a mí mismo... ...y volcar todas mis miserias en ellos... ...y hacer un gran drama de ello, ¿no? No, no... ...voy a reírme un poquito también de... ...de... ...pues de todas las cosas que me pasan... ...lo cual es muy sano. Y que... ...él ha hecho una reflexión sobre... ...sobre su propia evolución... ...desde Azul Oscuro a Primos... ...y tú, ¿en qué crees que ha evolucionado... ...el cine de Daniel y él como director? Yo en cuanto a las circunstancias... ...noto mucha diferencia, básicamente... ...en lo que él hablaba... ...en cómo los actores formamos parte... ...del proceso creativo ahora... ...yo, mi experiencia en Azul Oscuro... ...fue de que era... ...o sea, era muy riguroso conmigo... ...por ejemplo, en cuanto a controlar la sonrisa... ...en cuanto a... ...y en cuanto a las comas... ...no es cierto que yo venía con unas... ...circunstancias determinadas... ...que es que yo había trabajado... ...muy poco en castellano... ...parece una obviedad... ...pero es así... ...es algo que de repente como que no... ...y mi nivel de improvisación... ...pues no era muy... ...muy brillante... ...entonces me controlaba... ...además... ...te pone con Antonio de la Torre a improvisar... ...que es un rey de eso... ...y yo así... ...entonces él para... ...es como lo compensaba... ...me decía... ...es que escuchas muy bien... ...y me digo... ...ya es que no tengo nada que decir... ...para que tú improvisas muy bien... ...y qué tengo que hacer... ...pues voy a escuchar bien... ...y joder... ...cómo me toca lo que dice... ...pero no me atreví a participar... ...y en cambio... ...en Primos es cierto que... ...básicamente todo parte de mucho trabajo... ...de improvisación... ...de conocimiento a las circunstancias... ...y obviamente... ...de tener... ...es la suerte cuando te conoces mucho... ...que hablas... ...ves una situación de un personaje... ...y sabes muy bien... ...a qué ejemplo de... ...la vida personal de ambos... ...remitir para ilustrar eso... ...y el Goya es para... ...Daniel Sánchez Arevalo... ...por Acción Escuela... ...nos faltan dos semanas... ...para esa fiesta de los primeros Goya... ...y has tenido siempre una relación de amor... ...realmente con el Goya... ...tos dos películas no es fácil... ...aterrizar en la industria del cine español... ...y tener... ...seis nominaciones... ...siete nominaciones con Gordas... ...bueno, en fin... ...eso, realmente... ...eh... ...varios Goyas... ...tienes en tu casa... ...no solamente tuyo... ...sino de tu gente, de tu equipo... ...muchísimas gracias... ...esperemos que Primo siga el mismo camino... ...yo estoy... ...convencida de que va a seguir... ...pues seriado con los Goya... ...y aprovecho que faltan quince días... ...y que habéis tenido toda relación... ...con ese premio Goya... ...para preguntaros... ...¿qué significa realmente... ...un Goya en la carrera de un director... ...en la carrera de una película... ...sirve realmente de algo... ...en la carrera de un actor... ...sirve realmente de algo... ...un premio Goya... ...para... ...relanzar una película... ...para reestrenarla... ...para... ...que un director siga trabajando... ...todo esto para que el público... ...valore lo que son esos premios tan queridos... ...y a los que nos asomamos enseguida... ...para mí a nivel personal... ...creo que tiene más que ver con lo emocional... ...con la sensación de... ...de que entras... ...que te arropan... ...y ese premio... ...es como decir... ...bienvenido a la familia... ...y eso es lo que creo que sentimos un poquito... ...con Azul Oscuro Casinero... ...ya con las nominaciones... ...con las seis nominaciones... ...era como... ...ya... 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 ...una parte de nosotros... ...y a mí eso me... ...me hizo mucha ilusión... ...y es verdad que también luego tiene... ...bastante repercusión a nivel mediático... ...y te coloca... ...te da por supuesto... ...es que además tiene que ser el fin realmente... ...no de... ...no sólo para las personas implicadas... ...en tu carrera profesional... ...sino... ...de cara al público... ...yo creo que eso es algo que... ...que además Alex está haciendo... ...muy bien ahora... ...que es... ...enfocar los Goya... ...no para nosotros... ...para la fiesta del cine español... ...sino no... ...una fiesta para el... ...para el público... ...para la gente... ...para el espectador... ...y eso es lo que hay que hacer... ...es como aquí hay que abrirlo... ...es lo fundamental... ...y... ...y es maravilloso... ...bueno pues... ...puede cambiar la carrera... ...de muchísimas películas... ...yo recuerdo... ...Tesis... ...que era una peli... ...que llevaba... ...poquísimo dinero recaudado... ...de repente... ...arrasan los... ...en los Goya... ...se reestrena... ...y toda su carrera comercial... ...la hizo prácticamente después de los Goya... ...o el Bola creo que también... ...sí hay varios ejemplos de eso... ...ha pasado con La Soledad... ...y ha pasado con Pan Negro... ...se ha reestrenado creo que en 30 salas... ...eso sí que no te consento... ...no acabas de consentir... ...ni de que no al meu fill... ...yo creo que es que... ...cómo repercute a una película... ...o a un actor es muy diferente... ...yo estoy de acuerdo que a una película... ...le beneficia absolutamente... ...porque le ayuda a promocionarla... ...que la gente que no se ha enterado... ...de repente vuelva al cine... ...a nivel actoral... ...a mí me parece que es... ...lo que te aporta es... ...mucha felicidad ese día... ...porque es el reconocimiento a un trabajo... ...o igual no a un trabajo... ...sino a otros trabajos que fueron nominados... ...porque en mi caso... ...a mí me sorprendió mucho... ...tener una nominación... ...y sobre todo conseguir el Goya... ...por un trabajo tan pequeño como el de Zelda... ...y quiero creer que tenía que ver igual... ...con otras nominaciones que tuve... ...y para mí supuso una felicidad enorme esa noche... ...también porque fue... ...nos iban premiando a todos los de la película... ...pero creo que no va... ...no generan más trabajo... ...creo que es el propio trabajo el que genera trabajo... ...y un premio es un reconocimiento puntual... ...que uno tiene que disfrutar mucho... ...porque como dice Daniel y creo que yo dije en mi discurso... ...hace mucha ilusión... ...que de repente tienes esa sensación de decir... ...formas parte de la familia... ...de una familia a la que amas... ...y en ese sentido es mucha felicidad... ...pero luego no creo que el premio... ...te aporte trabajo... ...creo que es el propio trabajo. King Gutiérrez por Azul Oscuro... ...en Revelación como es el... ...en ese caso era la segunda peli que rodaba... ...pero muy poco espacio de tiempo... ...el primer protagonista... ...y si es cierto que tienes esa sensación... ...de formar parte de una familia... ...no sé, es de las cosas con las que me identifico... ...más de lo que dije en el discurso... ...es verdad, es de como... ...bueno, estás aquí pero... ...y si que se te ubica... ...es como se pone una cara a un hombre... ...pero luego la famosa maldición del actor Revelación... ...yo creo que tengo una explicación... ...que es muy sencilla... ...que es que cuando haces algo que de entrada... ...que es una peli que tiene cierto bombo... ...que funciona, que va muy bien... ...se te suele relacionar solamente con ese papel... ...o se puede tender a pensar... ...como no hay nada con lo que comparar... ...que has hecho antes... ...se puede pensar que únicamente haces eso... ...yo me he encontrado... ...que de repente... ...tengo la gran suerte de que me ofrecen... ...personajes protagonistas... ...pero no me ofrecen secundarios... ...o sea, no me voy a quejar para nada de mi suerte... ...me siento muy afortunado... ...y trabajo muy duro para seguir así... ...pero es cierto que hay una... ...bueno, pues hay ciertos toques de este tipo... ...cosas que se dan por sentadas... ...o que solo haces personajes introvertidos... ...y muy sufridores... ...supongo que pasa en todos casos... ...todos vamos haciendo una carrera... ...y se nos atribuyen... ...se nos atribuyen un tipo de cosas... ...que nos dan mejor o peor... ...pero cuando has hecho eso en una película... ...como que de repente... ...pues eso es lo único que hay... ...ese es mi programa... ...lo que hay... ...ya en esa... ...¿te lo ha dicho? ...pues no me acuerdo muy bien... ...mejor... ...más o menos... ...más allá de todo eso... ...pues luego hay un ser humano... ...que recibe ese premio... ...y lo vive... ...de una u otra manera... ...y como aquí tenemos... ...a tres personas con un... ...¿dónde lo tenéis? ...yo se lo regalé a mi padre... ...esa cosa de no aferrarte tampoco... ...a las cosas... ...no pensar que ya has llegado a un sitio... ...ya... ...ya has conseguido... ...una meta, no... ...es como... ...entonces yo te dije... ...papá, toma, se lo llevo... ...entonces cuando voy a Santander... ...que vive en Santander... ...pues me hace mucha ilusión... ...le hace regalos muy bonitos a tu padre, eh... ...es que él me hace a mí... ...unos regalos más maravillosos... ...es maravilloso... ...el premio está dedicado a tu padre, ¿no? ...está dedicado a mi padre... ...¿dónde lo tienes? ...yo lo tengo en casa... ...como no había llegado a ningún lado... ...sino que acababa de llegar... ...entonces yo me lo quedo yo... ...y lo voy viendo cada día... ...¿qué tal? ...¿y tú, Marta? ...yo lo tengo en casa... ...pero yo quiero adotárselo a mis padres... ...sí... ...yo tengo el de mi padre también... ...tengo unas tonterías... ...pues nada, el mundo de los Goya... ...que tiene su vida propia... ...en ese sentido va a dar igual... ...que diga blanco... ...o que diga negro... ...yo lo veo más bien un tema... ...de lo que transmite cada uno... ...así que... ...voy a estar aquí callado... ...un buen rato... ...el tiempo que ustedes necesiten... ...oportuno... ...y a ver si le transmito... ...algo bueno o... ...que no, no, no... ...que tengo un papelito... ...a Daniel Sánchez Arevalo... ...muchísimas gracias... ...primo... ...por hacerme un huequito en tu vida profesional... ...y sobre todo... ...personal... ...para prometeros el uno al otro... ...fidelidad... ...amor... ...pero sobre todo comprensión... ...porque tendréis momentos en la vida... ...donde surgirán problemas... ...para ti que significa el cortometraje... ...y que te ha aportado... ...y que te sigue aportando... ...porque no lo has abandonado... ...a pesar de... ...de eso sigues dirigiendo cortos... ...sino es que... ...supongo que me lo ha dado todo... ...todo lo que tiene que ver con... ...con la experiencia... ...con... ...con el... ...con el... ...contar historias ¿no?... ...yo... ...yo recuerdo que empecé a hacer cortos... ...porque necesitaba contar mis propias historias... ...a darle forma... ...yo trabajaba en la tele de guionista... ...pero claro... ...tenía mis propias... ...cosas que quería volcar... ...y yo era muy feliz... ...por eso yo nunca tuve la necesidad... ...de hacer largometrajes... ...es que no la tenía... ...yo podría seguir haciendo cortometrajes... ...toda mi vida... ...y solo hice largometrajes... ...cuando empecé a tener... ...y entiendo que no hay un camino de ida y vuelta... ...o sea como que no es que sales de ahí... ...y ya estás en otro sitio... ...y ya no vuelves ¿no?... ...no es como que juegas en segunda división... ...te ficha un equipo de primera... ...y ya está... ...y ya no vuelves a... ...no no... ...yo no lo siento así... ...no lo he hecho así... ...y para mí... ...la idea es que no haya... ...que no haya esa especie de camino de ida y vuelta ¿no?... ...de que yo... ...quiero contar historias... ...y me da igual si son cortas o largas... ...si ahora se me ocurre una historia corta... ...la voy a hacer... ...la voy a hacer... ...llamaré también a Kim... ...me estaré teniendo la marca... ...bueno pues faltan 15 días para esos premios Goya... ...de los que hablábamos... ...y yo creo que es un buen momento... ...para hacer una especie de reflexión... ...de lo que ha dado el cine español... ...en el curso que hemos pasado... ...en el año 2010... ...sin hacer quinielas ni nada por el estilo... ...de nada... ...simplemente me gustaría saber... ...qué os ha sorprendido... ...qué os ha emocionado... ...o qué habéis echado en falta... ...ahora que ya sabemos... ...cuáles son las candidatas a los premios Goya... ...las favoritas de los académicos... ...sobre todo lo positivo... ...qué os ha emocionado... ...y qué os ha sorprendido... ...y qué... ...de esas películas... ...que parten como favoritas... ...bueno yo he de decir y así... ...que no he visto casi nada... ...porque este año he estado mucho tiempo fuera... ...y no he visto casi nada... ...con lo cual no puedo... ...no puedo casi intervenir en esto... ...lo que sí me gustaría decir... ...es que he echado mucho de menos... ...que le nominaran a Juan Diego Boto... ...por el trabajo que hace en la película de Hachero... ...de Hachero que es una maravilla... ...tan difícil además... ...tan difícil porque esa es la cosa... ...que hay veces que hay personajes que son muy golosos... ...pero son sencillos... ...pero hay personajes muy complejos... ...y ahí es donde se ve el talento... ...y que van a contracorriente... ...pues sí... ...has estado por Estados Unidos... ...puedo aprovechar para preguntarte... ...si has percibido... ...cómo se ve el cine español... ...y cómo se nos tiene en cuenta... ...por los festivales por los que has caminado... ...pues es que siempre... ...pero no solo en Estados Unidos... ...en Europa... ...en el Festival de Venecia... ...en el de Berlín... ...allí donde voy... ...siempre la percepción que hay del cine español... ...es buenísima... ...y es algo que me llama mucho la atención... ...muy gratamente... ...porque... ...aquí a veces tengo la sensación... ...de que... ...de que no se ve bien el cine español... ...y evidentemente... ...hacemos a veces películas malas... ...hacemos películas mediocres... ...hacemos películas buenas... ...muy buenas, excelentes... ...como en cualquier otra industria... ...y es una pena que nosotros mismos... ...no sepamos valorar nuestro cine... ...porque es nuestro... ...es nuestra ventana... ...son nuestras historias... ...evidentemente a veces hacemos mejor... ...otras peor... ...pero es real... ...me llama mucho la atención... ...que el concepto del cine español fuera... ...es muy bueno... ...y creo que deberíamos aprender... ...porque... ...allí llegan... ...llega lo mejor de aquí... ...y lo mejor de aquí es muy bueno... ...entonces... ...y mucho... ...y mucho... ...vuestro turno... ...no hace falta hacer quinielas... ...ni simplemente es una valoración... ...positiva y... ...a mí lo que me pasa... ...yo echan falta un poquito más de variedad... ...pero es que creo que no hay espacio para esa variedad... ...porque... ...porque es que yo creo que debemos empezar a dejar de tener complejos... ...y aumentar las candidaturas a cinco... ...porque... ...yo creo que cada... ...cada... ...cada año hay una cosecha muy buena de películas españolas... ...interpretaciones increíbles... ...estoy de acuerdo con lo de Juan de Bogoto... ...hecho de menos a Unaxu Galde... ...a Immanuel Arias... ...immanuel Arias es verdad... ...por el pájano de papel que está... ...pero mira salen cosas muy bonitas... ...entonces digo... ...porque no tenemos cinco... ...nominaciones en cada categoría... ...o sea creo que... ...que hay suficiente calidad... ...como para rellenar todos esos huecos... ...es verdad... ...he hecho muchísimo en falta la... ...la fotografía de Alex Catalán en también la lluvia... ...o sea que es espectacular... ...eh... ...pero también están los que tienen que estar... ...o sea que... ...que en ese sentido yo creo que somos muy... ...muy fiel a nosotros mismos... ...a lo que nos gusta y queremos... ...que no nos traicionamos en ese aspecto... ...y simplemente yo le digo a Alex... ...que a ver si... ...como diré presidente de la academia... ...que dejemos de tener complejos... ...que pasemos de cuatro a cinco... ...a lo mejor así Kim entra el próximo año... ...con Primos... ...con Primos van a entrar los tres... ...víjate lo que te digo... ...porque yo no lo voy a... ...porque yo no lo voy a... ...porque yo no lo voy a... ...Categoría aparte... ...Categoría aparte... ...Primos de Primos... ...Vos llegas a los Primos... ...yo celebro la nominación de Nora Navas en Panegra... ...porque realmente me pareció espectacular... ...y nos dieron el forque compartido con Emma Suárez... ...con Emma Suárez por la mosquitera... ...y también en la concha de plata... ...recibió Nora Navas en San Sebastián... ...et he portat roba i menjar... ...ho he deixat un guardia... ...la mare i tots et fan molts patrons... ...estan engreixant un port per quan surtis... ...he hecho en falta por ejemplo... ...a Aina Clotet... ...de la peli de Judit Colley... ...que ahora mismo... ...Elisa K... ...Elisa K... ...que es para mi un peliculón también... ...puestos aquí a decir cosas positivas... ...a mi me ha encantado esa película Elisa K... ...me ha sorprendido muchísimo... ...y me ha encantado... ...y está maravillosa esa niña... ...sí por eso... ...cositas... ...cositas... ...que echamos de menos... ...y que nos gustan... ...estaba bien... ...que me habéis mirado aterrorizado... ...y diciendo... ...ah, me tengo que pringar yo aquí... ...no, no, no... ...la intención... ...era buena... ...era siempre buena... ...siempre es buena... ...muchas gracias... ...chicos... ...por haber compartido... ...esta noche de sábado con nosotros... ...nos veremos en los Goya... ...a ver qué pasa... ...esa noche de fiesta para decir español... ...pase lo que pase será... ...bueno y bonito... ...muchísima suerte... ...con Primo de verdad... ...Daniel la vais a tener... ...que se estrena el día 4... ...dentro de nada... ...dentro de una semana... ...la tenemos en las... ...salas de toda España... ...y va a ser un soplo de aire fresco... ...que hace tanta falta... ...que tengas muchísima suerte Marta... ...igualmente... ...con tus proyectos igualmente... ...pues muchísimas gracias... ...a todos por estar ahí... ...por... ...elegirnos en esta noche de sábado... ...para compartir el mejor cine en español... ...ya sabéis que nos vemos la semana que viene... ...el sábado en la 1... ...y el martes en la 2... ...un beso muy fuerte... ...y el martes en la 2...